Y a pesar de que ha habido una caída en la performance de la industria en general, hola, Pao. Las cifras de nuestro último trimestre son alentadoras. Y ahora sí, una noticia sobre el futuro de nuestra compañía. Si queremos seguir siendo grandes, tenemos que apoyarnos en los mejores. A partir de hoy, comienza la fusión con la gigante norteamericana Landmark. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Es una estupenda noticia! Señor Gustavo, usted sabe que las fusiones usualmente implican despidos. Son dolores de crecimiento. Mañana llega un representante en el Landmark y el lunes se reunirá con cada uno de ustedes quienes expundan lo mejor de su gestión. Gracias, con permiso. El lunes. ¡Qué rey! ¡Fusión! O sea, no solo no me dio el puesto, sino que ese viejo concha de su...